Chinaco MMA México presenta, por primera vez en Juárez, Don Mexico y Stand Off, en el main event, Andres Quintana vs. Brian Castillo, gimnasio municipal con Suárez y Santos, y 7 peleas más. Sábado 25 de mayo, las cuartas abren a las 4.30, preventa general en Samos y por doboletón.com, además, suscríbete pues, Keith Jardín. I'm Keith Jardín, nos vemos 25 de mayo con Chinaco en Juárez. Sábado 25 de mayo, gimnasio municipal de Elixar 2, venta de boletos en domoletón.com.